¿Qué tal mi gente? Les saludo a su amigo Alfredo Ríos, el Commander, me encuentro en Culiacán, Sinaloa. Y porque ustedes lo pidieron, aquí estamos haciendo 100 preguntas que ustedes querían saber de mí, a través de mis redes sociales, ustedes las preguntaron, y dije yo, ¿quién me las pudiera preguntar? Entonces aproveché la visita de mi buen amigo Margarito, aquí en mi rancho. Acá vamos a invitar a mi compa Margarito, gusto saludarlo. ¿Qué tal mi compa? Commander, ¿cómo le vaya? Buenas tardes. Me va a gustar saludarlo, estoy contento de recibirlo aquí en su casa. Excelente, excelente, es un gusto participar en las 100 preguntas. Empezamos con las 100 preguntas. ¡Vámonos con las 100 preguntas! Cierro por la 300. Oye, ¿aquí dónde están? Aquí, mire, usted se viene para acá, ahí le da, ahí le da, ahí le da. Bueno, pues vamos a empezar con las 100 preguntas con el Commander. Oye, ¿cómo es su relación con Gerardo Ortiz, mi compa? Muy buen amigo, hemos compartido escenario varias veces, me gustan sus canciones y mi respeto también. Oye, ¿a usted no le ha pasado como a Juan Gabriel que se cayó en el escenario? ¿Cuál ha sido lo peor que le ha pasado en una presentación? Bueno, no sé si sea lo peor, pero un día me encontraba en la Ciudad de México en un escenario, al momento de estar cantando en el VIP había un chavalo que me aventó bebida en la cara. Como uso lentes de contacto, cuando me caí en los ojos, pues no podía ver la seguridad. Por el incidente, lo apartó. Pues lo apartó, pues no le hizo nada. Se los agarró al camerino y ya le dije al vato, ¿por qué le había hecho? Y dijo al vato que era mi fan. Y yo, pues gracias. Por esas muestras de cariño. Para la próxima, tráeme un barril. ¿Estaba en sus planes ser cantante, compa? Bueno, antes de ser cantante, de ser compositor, le ayudaba a mi papá en una carpintería. Entonces, siempre soñé con escribir canciones. Mamé de cantar, las cosas se dieron y aquí estamos. ¿Es difícil? Ahora sí que, como dicen las parteras, sacar al bebé de la madre. ¿Es difícil para usted componer? Aprendí que cuando lo hace de corazón, solamente es una creación y ya la gente decide en el lugar que la quiere poner. Hoy todo el mundo quiere ser de rancho, pero, pues, ¿qué opina usted de Soy de Rancho? Sí, señor, yo soy de rancho. Sin duda alguna, es una de las canciones que me he llevado a muchos lugares. Gracias a Soy de Rancho, me fui a Colombia, trabajé y trabajo en muchas partes de Centroamérica. Gracias a Soy de Rancho, he visitado muchas veces las plazas de Estados Unidos. Sin duda alguna, es una de las canciones que más quiero. Qué chulada, felicidades. ¿Qué virtud te presumirías de usted mismo? Ay, hijo de la frega, hablar de uno mismo. Sí, de usted mismo. No, no, no es, no es... Alguna igualidad quería. No tengo muchas, pero me considero un tipo honesto. Yo pienso que es una de las que pudieran valer más en estos momentos. ¿Para cuándo el corrido de El Chino Antra? Sería bueno, ya me lo han preguntado mucho. Sería bueno ver cuándo lo escribimos. Eso. ¿Harías otra canción con tu hija Kenia? Claro, la gente nos los ha pedido mucho. Es una canción muy buena, la escribe mi compa Horacio Palencia. Para los 15 años de mi hija, entonces yo he decidido partirla a modo dueto con mi hija. Fue un éxito, rebasó los 40 millones de visitas. Me pone contento. Gracias a toda la gente que la sigue. Gente, aquí le tienen que editar porque yo no sé hablar inglés, ¿no? Haría una colaboración así como la MS y Snoop Dog. Ya me han ofrecido algo así. Fíjate que no está en los planes, pero pues si se da algo interesante, ¿por qué no? ¿Nuchi o camarones? Camarones, sinaloenses. Camarones. Ahora sí que, ¿tejana o gorra? Tejana para cantar. Gorra la de los tomateros. Ándele. ¿Cómo se mira usted a los 50 años? Casi le llego ya, ¿verdad? Si Dios nos da vida y licencia seguramente con mi familia, trabajando en lo que me gusta. Y primero Dios, pues con salud. ¿Algún sueño que no haya cumplido al momento? Logras una meta y empiezas a hacer, empiezas a soñar con otras cosas. Entonces pienso que estoy donde la vida me ha llevado y le agradezco a Dios todo lo que me ha dado. ¿Por qué los corridos? Me gustan los corridos, crecí escuchando corridos del señor Chalino Sánchez, de los invasores de Nuevo León, del señor Antonio Aguilar, Vicente Fernández. Me gusta lo que hago. Actualmente, ¿cuántos años tiene el comander? Treinta y algo. Treinta y algo, compa comander, qué chulada. ¿Qué haría si fuera el último día de su vida? Reunirme con mi familia y decirle a mis hijos, a mis padres cuánto los amo y a mis hermanos. ¿Le gustaría practicar la charrería? La charrería ahorita no me encuentro en buen peso, entonces mejor la vemos. ¿Cuánto es lo que le han pagado por un corrido ya? Ya se me olvidó. De repente se me olvidó. Porque ya se lo gastó. Ya me lo gasté. ¿Colaboraría con algún youtuber? Claro, fíjese que, por ejemplo, ahorita con el señor Margarito. Gracias, Margarito Music. Saludos a la gente de mi compa Margarito Music. ¿Cuántos hijos tiene? Varios. Pero hay hijos. Sí, gracias a Dios. ¿Por qué se dejó crecer el cabello? Ah, me dejé crecer el cabello porque por la cuarentena. ¿Tuviste un caballo frisia? Sí, tengo tres. El gusto de este tipo de caballo me le inculca un compadre mío de California. ¿Usted haría alguna convivencia con sus fans? Hemos hecho algunas convivencias aquí en este rancho. Hemos traído fans de fuera y los llamamos Un Día en Culiacán. Hemos tenido alrededor de tres o cinco encuentros. ¿Sabe tocar la guitarra, compa? Un poco. Un poco para escribir y me ha llevado a escribir las canciones que he compuesto. Sabemos que los artistas tocan mucho en fiestas privadas. ¿Le tocó conocer al chaparrito, al Chapo Guzmán? No, me tocó conocerlo en las noticias y mi respeto para él y todo eso. La pregunta del millón que todo mundo se hace, ¿por qué no ha ido a visitarlos allá, a USA, Estados Unidos? Tenemos muchas ganas de ir, pero pues ahorita por la cuarentena no se puede, pero seguramente ya que pase esto vamos a ir por allá. Aparte de Culiacán, ¿ha vivido usted en la ciudad de Mexicali? Estuve en tiempo en Mexicali porque estaba muy cerca de Los Ángeles, entonces de ahí me movía. Y aparte pues me tocaba bailar también de repente. ¿Es ciudadano americano? Ojalá. ¿Ojalá le gusta la ciudad de Tijuana? Cuando uno trabaja en Tijuana, usted ya lo sabe, se juntan la gente que vive en San Diego, en San Isidro y todos aquellos lados. Entonces Tijuana es una muy buena plaza para la música. ¿Es ciudadano favorito con sentido del regional mexicano? Será Chalino Sánchez y el señor Antonio Aguilar. ¿Cuál es su carro favorito del Comander por el cual siempre ha soñado? No tengo mucho, nomás tengo una Rattor y me gusta mucho porque pues acá vemos todos y echamos que la hielera y que echamos lo que ocupamos. ¿Ha ganado mucho dinero o ya se lo gastó? Ya me lo gasté. ¿Qué opina usted del cantante Cristian Nodal? Me gusta lo que hace, me gusta que está morro y que está llevando el mariachi regional a muchos lugares grandes y qué chingón por él. ¿Sería el compadre de alguno de sus fans? ¿Por qué no? Saludos compadres. ¿Y qué opina de los premios? Antes se hacían mucho de los premios, hoy como que ya poco a poco. Pienso que el premio es muy importante en la carrera de un cantante, algún reconocimiento. Soy ganador de un billboard, me pone feliz gracias a Dios, pero el mayor premio siempre es el reconocimiento de la gente, el espacio que uno tenga en el corazón de la gente pienso que es el más importante. ¿Jalisco o Sinaloa? Jalisco y Sinaloa. ¿Tallo de pantalón? Chiquito. Chiquito. ¿Le gusta Colombia, compadre? Me gusta Colombia, estuve en Medellín, estuve en Bogotá, estuve en Cali y Medellín me encantó. ¿Cuándo irá a Monterrey el Comander? Próximamente estaremos en Monterrey, tuve la fortuna de hacer tres veces la arena Monterrey. ¿Qué hará el Comander cuando se acabe la cuarentena? Seguramente trabajar, visitar todos los lugares donde gracias a Dios nos han recibido muy bien y estar por allá con todo mi público. ¿El Comander es una persona feliz? Me encuentro cerca de mi familia, tengo la fortuna de que gracias a Dios a la fecha nadie nos ha tenido que vivir esta batalla del COVID. Tenemos donde comer, compadre, tenemos donde vivir, entonces pues ¿cómo no vamos a ser felices? ¿El hobby? O sea, aparte de trabajar y todo, ¿cuál es el hobby? Definitivamente los caballos, definitivamente venirme a subirme a algún caballo y compartir con amigos. Algo muy polémico, ¿qué opina acerca de los corridos tumbados? Definitivamente los tiempos van cambiando, en su momento cuando nosotros salimos a este rollo musical con el movimiento alterado, nos criticaron mucho, más sin embargo, estuvimos llenando plazas, estuvimos llenando lugares grandes, solamente es música y mi respeto para quien haga música, y si ahora es el momento de los corridos tumbados, mi respeto. ¿Botas o tenis? Botas para el rancho, tenis para andar, cómodo. ¿Playa favorita del Comander? Me gusta Cancún. ¿Estado de donde le gustan las mujeres? Sinaloa, Sinaloa, definitivamente muy guapa para las mujeres sinaloenses. ¿Cuándo cantará en Tijuana el Comander? No, más que no se hagan cantar porque nos acaban de prohibir, pero... Ah, qué caray, qué... La gente le pregunta si podría salir en algún video de usted. Claro, venga, se ha invitado mucha gente, estuvimos en Aguascalientes e invitamos a muchos fans a que participaran y se reunieron alrededor de 3,000 gentes. ¿Usted tiene algún hijo favorito? Uy, la frega, no puedo recargarme de ningún lado, a todos los quiero y los amo demasiado. ¿Cuál será el primer concierto después de la cuarentena? Es muy probable que estemos en Tabasco. ¿Le gusta la fama, compa? Es bonito el reconocimiento del público por lo que tú haces. La fama mala, cuando nosotros arrancamos con el tema de los corridos ya nos relacionaron con muchas cosas no tan buenas. Ese tipo de fama diría que no me gusta. ¿A parte de la música le gusta practicar algún deporte? Pues hago bicicleta, ¿verdad? Ahí le doy más o menos bien, me gusta. ¿Hara otra película el Comander? Si nos invitan, siempre voy a estar ahí. Tuve la fortuna de hacer el tema musical para una serie americana que se llama Zark. Yo escribí el tema de la plataforma Netflix. ¿Para cuándo en Chicago? Pronto estaremos en Chicago. Saludos a toda mi gente de Chicago que siempre nos ha apoyado. ¿Qué tiene en el ojo izquierdo, compa, compa? Tengo una mancha que no sé qué es. Siempre que me la miran, la gente me dice que... Hey, ve a contar del dermatólogo. O yo soy dermatólogo, yo te lo puedo quitar, pero bueno. Ya como que me adapté a ella. ¿Alguna vez ha mentido, compa? De repente, una que otra mentirita se la viento a una. ¿Quién no ha mentido, ah? ¿Usted se considera una persona celosa? Pues de repente, no, como que nos dejamos guiar por los sentimientos humanos, pero pues no es bueno. ¿Cuándo para Guatemala? Próximamente estaremos en Guatemala. Tengo la fortuna de haber visitado muchos lugares de Guatemala. ¿Cuándo su nuevo disco, compa, Comander? Pues la gente ya lo quiere. Estamos terminando el disco de puros corridos, estamos grabando nuevos corridos precisamente en este nuevo canal que se llama El Diario del Comander. Ya sacamos el corrido de Amado Carrillo, viene un dueto con mi compa Lenny Ramírez, viene un dueto con los chavalos de La Perla, entonces pues tratamos de estar por todos lados. ¿Tu corrido favorito ya? Me gusta mucho un corrido que se llama La Tragedia de Cris Castro. Lo escribí por un cuate, tristemente pues es una tragedia, ¿no? Lo escribí por un chavo de Los Ángeles que se quita la vida. Estuvo muy triste la situación, pero le agarré cariño por la reacción que tuvo la gente. ¿Qué piensa de El Gallo de Oro, Valentín Elizalde? Sin duda alguna es uno de los grandes exponentes de Regional, mi respeto para él, para toda su familia. ¿Una fan, una seguidora dice que si deja a su novio, usted se casaría con ella? Pues ojalá pudiera, ¿verdad? Ojalá pudiera, pues ya estoy amarrado. Entonces pues, tal vez en otra vida. ¿A Veracruz iría? Claro, hemos estado en muchos lugares de Veracruz y la gente nos ha apoyado muchísimo. Y un fan dice, compa Commander, jales a comer tamalitos aquí en la casa. ¿Usted qué le diría? Vámonos, nos han invitado caldo de pollo, compa, saliendo a los bailes. Hemos ido a tantos lugares del Estado de México. A veces no hay pues donde comer y la gente nos invita a nosotros con mucho gusto. Vamos, gracias por invitarnos siempre. Dice un seguidor por ahí que si le grabaría una canción. He grabado temas de compositores que están en desarrollo y que apenas van iniciando. Yo vengo de ahí, yo vengo de las oportunidades que me han brindado mis colegas. Entonces, ¿por qué no? Claro que grabamos. ¿Se imagina usted vivir en otra parte que no fuera Sinaloa? Si no fuera Sinaloa seguramente y se pudiera, pudiera vivir en Los Ángeles. O bien en Guadalajara, Guadalajara me fascina. ¿Le ha llamado la atención de alguna fan así que diga, ah, qué bonita muchacha está allá? Así como que tú, ven, no entiendo. Son muy guapas, fíjate que cuando estás en el escenario y las chicas por alguna razón llegan a sentir que uno pues como que se mira bien. Entonces, siempre hay algo bonito entre el artista, entre lo que estás cantando y el fan. Definitivamente si miras a todas chicas muy guapas y pues saludos a todas ellas. ¿Iría a Chihuahua? Claro, hemos estado en Chihuahua, en muchos lados. Saludos a todo mi público de Chihuahua. ¿Bailaría con alguna de sus fans? Claro, siempre subimos fans a bailar. Saludos a todas ellas. Hay una pregunta pues muy interesante. Siendo de Sinaloa, ¿conoce la amapola? Sí, pues mira, vivimos acá en Sinaloa, donde de repente la gente pues se dedica a esas cosas por necesidad. No sabemos verdad acá a quién por qué decidió, pero pues sí me tocó verla. ¿Qué me preguntó? ¡Mande saludos a Bairaguato, compa! ¡Arriba Bairaguato, Sinaloa! ¡Comparamos! Le pregunta a la gente que si podría venir alguna vez a su rancho. Claro, las puertas de mi rancho están abiertas siempre. ¿Quién marca su sombrero, compa, comande? Fíjate que me lo traje de los mochis en Sinaloa, entonces a ver si lo pueden ver. Entonces es el que he estado usando por mucho tiempo, pues ahí está la marca. ¿Le gustan los gallos? Por gusto, yo soy gallero. Me gusta verlo, me gusta tenerlo. Aunque saqué un corrido del gallero con todo y video, sí soy medio collón para ver que los maten. Pero mi respeto es para todo el mundo de los gallos. ¿Haría un reality? La pensaría porque tendría que mostrar muchas cosas de mi vida. Era bueno estarlas maquillando, entonces pues yo pienso que en otro momento. En otro momento. ¿Pizza o tacos? ¡Tacos! ¿Postre favorito? Me gusta mucho el pastel de tres leches que hacen acá en Culiacán. ¿Por qué su hijo le dice cayú? ¿La caricatura? Por la caricatura, por la caricatura porque cuando me rapo, cuando me rapo pues, mi hijo así me dice. Bueno pues, un placer de parte de su servidor Margarito Music, que nuestro amigo Alfredo Ríos, el commander, nos haya invitado a hacerle las 100 preguntas. Gracias Margarito, felicidades por todo lo que estás haciendo. Gracias a todos mis fans, pues ya vieron las 100 preguntas, todo lo que querían saber. Y aquí estamos, no sé si fueron los 5 minutos, pero bueno, ahí están. Gracias por todo su apoyo, y aquí estamos. Fue media hora. Ay, ¿qué es su chica?